Muy satisfecho, muy orgulloso de la labor que han hecho los jugadores. No hay que obviar que no hemos enfrentado a la actual campeona de España y hoy el resultado ha sido muy justo con Extremadura. Pero bueno, hemos competido en muchos momentos, de tú a tú, hemos tenido nuestras ocasiones, quizás marca la diferencia eso que ellos las meten, a nosotros nos falta quizás finalizar esas ocasiones que creamos. También un poco de mala fortuna, pero reitero mi agradecimiento y muy satisfecho del partido que han hecho los chavales. En mi opinión hemos competido bastante más que por ejemplo ayer y estamos orgullosos de haber dejado, nos habíamos dejado todo sobre el campo ante un buen rival como es la Comunidad Valenciana. Eso sí, lo que comentabas tú, podíamos haber materializado las jugadas que hemos tenido y podíamos haber metido un poco más de presión al equipo contrario. Con lo cual creo que es un equipo bastante bueno y que está a un gran nivel, pero le hemos plantado cara a una Comunidad Valenciana, sobre todo a la primera parte. Vamos a ver, contentos después de un resultado negativo no se puede estar, solo nos queda la sensación de que nos hemos vaciado, hemos intentado dar todo contra una selección que como bien dices tiene un nivel altísimo en el cual cualquier mínimo detalle se ha visto reflejado en los goles, en detalles de muchísima calidad y nosotros pese a las ocasiones creadas no hemos sido capaces de materializarlas, que podría haber cambiado el rumbo del partido en algún momento determinado. Entonces, la mayor satisfacción es el esfuerzo y el trabajo que hemos puesto y el haber competido con jugadores que están a un nivel muy alto, una gran diferencia, pero bueno, nos vamos con tareas pendientes para los próximos eventos. La verdad es que ha sido un partido muy duro y hemos salido muy bien, luego nos han venido los goles y nos hemos venido un poco abajo, pero bueno, también nos ha tocado un rival que es bastante duro y hemos hecho lo que hemos podido y por una parte jodidillo, porque perder siempre se ve un poco mal, pero luego otra bien porque sabemos que lo hemos dado todo o por lo menos lo hemos intentado.